Antes de comenzar, si todavía no han visto Enemy, dejen de ver el siguiente video, porque va a contener una gran cantidad de spoilers. Enemy es una película que habla de la dualidad, el miedo al compromiso y los deseos más oscuros que se encuentran dentro del subconsciente de las personas. La historia se centra en Adam Bell, un profesor de historia cuya vida se la podría considerar monótona y aburrida. Adam tiene una novia y en todos los momentos que los observamos juntos están teniendo relaciones. A Adam no le interesa comunicarse con ella porque solamente le atrae su físico. Incluso en una escena cuando ella está durmiendo, él la despierta únicamente para tener relaciones, lo cual provoca mucho enfado en ella. Un día un colega del trabajo le recomienda a Adam alquilar una película por puro entretenimiento. Adam le hace caso y al verla descubre que un personaje de la película es idéntico a él. Adam comienza a obsesionarse con la idea de su doble y descubre que el nombre del actor que tiene su rostro es Daniel Saint. Adam se dirige a la agencia de talento y el guardia de seguridad le confunde con el actor. Incluso llega a decirle que hace seis meses aproximadamente no lo había visto. Ese dato, recuérdenlo, que tendrá mucha relevancia después. Adam, al hacerse pasar por Daniel, cuyo nombre verdadero es Anthony Clare, consigue información personal de su domicilio y teléfono celular. Adam llama a la casa de Anthony y contesta a su esposa Helen, que piensa que le está jugando una broma. Sin embargo, Helen comienza a sospechar que Anthony está teniendo un amorillo y al confrontar a su esposo, los diálogos dejan muy claro que él ya había sido infiel antes y por eso ella no confía en él. Adam y Anthony al fin logran conocerse y descubren que son exactamente idénticos en todos los aspectos posibles, incluso en una cicatriz que tienen en su abdomen. Helen hurga en los bolsillos de su esposo y encuentra información de Adam. Ella busca en dónde trabaja y va a visitarlo. Cuando lo encuentra, ella se queda sorprendida de la similitud que tiene con Anthony, e incluso llegan a conversar un poco. Cuando Adam le pregunta cuántos meses lleva de embarazo, Helen le responde que seis. Recuerden ese dato. Helen no sabe qué pensar con respecto a lo que acaba de presenciar. Y mientras pasa eso, Anthony quiere hacerse pasar por Adam para que intercambien parejas y de esa forma, mientras Adam está con Helen, Anthony está con Mary, la novia de Adam. Cuando Adam vuelve al departamento, intenta comportarse como Anthony frente a Helen, pero ella rápidamente se da cuenta del cambio y finge no notarlo. Cuando Mary está teniendo relaciones con Anthony, ella nota en su dedo la marca de un anillo de bodas, lo que provoca que ella lo confronte debido a que no lo reconoce. Dentro del auto, ambos personajes están teniendo una fuerte discusión, lo cual lleva a que Anthony pierde el control y se estrelle en un fatal accidente. La película finaliza con Adam abriendo un sobre que contiene la llave de un nightclub, al cual solo pueden entrar miembros selectos. Adam le dice a Helen que va a salir en la noche y al no escuchar una respuesta de ella, él se dirige a su habitación. Sin embargo, en ese momento ya no se encuentra Helen, sino una tarántula gigante acorralada en una esquina. La película finaliza con el rostro de Adam contemplándola. Debido a que esta película puede ser muy confusa, era necesario dar este resumen para poder analizarla de la forma más clara posible. Enemy no es una película cuya historia se centra en un hombre que ha encontrado a su doble de rostro. Por el contrario, Enemy nos habla de un hombre que padece trastorno de la personalidad, debido a que Adam y Anthony son la misma persona y a lo largo de la cinta nos dan muchas pistas para validar esto. Primero, Anthony es alguien que se quiso dedicar a la actuación y por su actitud extrovertida podemos considerar que disfrutaba la promiscuidad. Sin embargo, en algún punto de su vida conoció a Helen y a pesar de haber tenido algunas infidelidades, al enterarse de que ella estaba embarazada, quiso cambiar por completo su vida. Si se fijan con mucha atención, el guardia de seguridad le dice a Anthony que no lo había visto en aproximadamente seis meses, el mismo tiempo que ella lleva embarazada. Esto quiere decir que Anthony decidió dejar esa vida en el pasado para poder hacer frente a su nuevo compromiso. Otra escena muy importante que nos dice que Adam y Anthony siempre fueron la misma persona es cuando Adam visita a su madre y ella le dice que se alegra que en ese momento él tiene un trabajo estable y vive en un hermoso hogar, haciendo alusión a su trabajo de profesor y su departamento con Helen. Al final de esa conversación, ella le dice que se alegra que al fin se haya olvidado de su sueño de ser actor. Esta clara pista nos indica que siempre existió un solo personaje. Sin embargo, a pesar de que Anthony de verdad quiera cambiar, su subconsciente no lo deja tranquilo y es aquí cuando nace el personaje de Adam. Su otra personalidad, un hombre con un carácter opuesto que se dedica a ser profesor de historia. Mary, la novia de Adam que nos mostraron a lo largo de la historia, en realidad es su amante debido a que su esposa es Helen. Y eso también explica por qué en todas las escenas cuando aparece Mary, ella y Adam slash Anthony están teniendo solamente relaciones y cuando no lo hacen, él intenta ignorarla. Cuando la película nos muestra que Adam descubrió que tiene un doble, en realidad lo podríamos ver desde una perspectiva más simbólica. Al fin ambas personalidades están al tanto de la existencia de la otra e intentan luchar por tomar el control completo. Cuando Helen va al trabajo de Adam, ella al fin se da cuenta de que su esposo está teniendo serios problemas psicológicos debido a la creación de su doble identidad. Ella se queda asombrada cuando él la observa y no la reconoce. Desde ese momento en adelante, observamos cómo la fotografía comienza a mostrar una separación en estos personajes, ya sea a través de la iluminación, en donde el uno está completamente iluminado y el otro bañado bajo sombras, o a través del encuadre, en donde hay una clara división. Helen está consciente de que su esposo sufre un trastorno de la personalidad, pero no sabe cómo afrontarlo. Sin embargo, observamos que ella se siente más cómoda y confiada cuando toma el control la personalidad de Adam. La película utiliza mucho el simbolismo de las arañas como una analogía para hablar de las mujeres dentro de la perspectiva de Anthony. Anthony es un personaje que tiene miedo al compromiso Al estar dentro de una relación seria, él considera que está atrapado en una telaraña o está bajo una dictadura sin tener libertad de expresión. Si prestamos mucha atención en muchas escenas de la película, observaremos imágenes de telarañas o dictaduras dentro de la puesta en escena. En esta película observaremos muchas arañas a lo largo de la historia. La primera aparecerá cuando Anthony se encuentra en un nightclub y una chica intenta aplastarla con su tacón. Primero, esta escena es muy probable que esté sucediendo en el subconsciente de Anthony y quiera simbolizar como él desea desprenderse completamente de cualquier compromiso debido a que es alguien que disfruta mucho más la soltería. La segunda aparecerá cuando observemos a una mujer con el rostro de una araña y después de eso observaremos a una mujer con un peinado similar caminando cerca del departamento de Adam. Esta mujer podemos asumir que es una prostituta y debido a que Anthony creó su doble de personalidad para no tener que lidiar con la conciencia de que le está siendo infiel a su esposa, es muy probable que esa mujer y Anthony hayan mantenido relaciones pero él simplemente decidió olvidarlo. La tercera aparecerá cuando el protagonista esté hablando con su madre. Al finalizar esa escena observaremos una toma amplia de la ciudad mientras una araña con patas más largas está en el centro de ella. El centro de la ciudad simboliza la cabeza de Anthony y la araña vieja al personaje de su madre y la influencia que ella tiene en su vida. Incluso si prestamos mucha atención al póster de la película observaremos que la ciudad está en la cabeza de Adam y en la misma una araña gigante. En todas las escenas que veamos tomas muy abiertas de la ciudad estas intentan hacer énfasis en el subconsciente del protagonista y cómo en este momento se encuentra fragmentado. La araña final es su esposa y cuando Anthony se dirige a verla observaremos cómo ésta se arrincona en una esquina de la pared con una expresión de miedo. Esto simboliza cómo Helen ya no confía en su esposo y piensa que él va a volver a serle infiel como antes. Aquí hay algo muy interesante. Anthony intenta cambiar a lo largo de la historia pero su subconsciente no lo deja tranquilo y por eso llega a tener esa doble personalidad donde él consigue un amante y renta un departamento de soltero. Sin embargo, mientras más avanza la trama los deseos de Anthony se hacen más intensos hasta que llegamos a la escena final cuando aparentemente Adam toma la llave y le dice a su esposa que él tiene planes en la noche. Este diálogo nos dice cómo el protagonista ya no puede seguir reprimiendo sus deseos y cuando él observa a la araña asustada esto simboliza a su esposa que tiene miedo porque sabe que su esposo le está mintiendo. Si analizamos la película en orden cronológico la escena inicial en realidad es el final de la misma. El hecho de que el personaje decida meter la llave y abrir la puerta de ese club nocturno es un simbolismo de cómo Anthony va a dejar de reprimir sus fantasías y ahora va a vivirlas. La escena inicial en donde el tacón de una chica aplasta a una araña es una referencia de cómo Anthony al fin logró terminar su compromiso con Helen. Es muy probable que Helen y Anthony se hayan divorciado porque ella sabe que su esposo nunca va a dejar de ser una persona promiscua. Y por cierto, la escena del accidente de auto en realidad nunca ocurrió debido a que es muy probable que haya pasado dentro del subconsciente del protagonista como otros momentos de la película pero intenta comunicar a la audiencia que la relación entre él y su amante se quebró por completo. Antes de continuar, no lo olvides si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que sepas más noticias de la industria del cine. Muy bien, continuemos. Para finalizar, Enemy puede tener muchas interpretaciones la mía es que esta historia se centra en un hombre casado que está teniendo una infidelidad y para no sentirse culpable por ello él crea al personaje de Adam sin embargo, al avanzar la historia Anthony sabe que no puede seguir reprimiéndose y va a volver a tener la vida que siempre quiso eliminando por completo cualquier compromiso que antes lo tuvo atado como si estuviera dentro de una telaraña. ¿Qué piensan ustedes de Enemy? Si alguien quiere dejar algún comentario puede hacerlo aquí abajo.